El canto del agua. Con la misma persistencia que la filtración y la cal modelan las estalactitas. Así el humedal, pajonal y lagunas realizan su perpetuo y canoro trabajo. El ichu silba y canta, sintetizando la niebla, convirtiéndola en pequeñas gotitas de agua que poco a poco van sumiéndose hacia su colchón. La lluvia tararea, contribuyendo a esta labor en gran manera, y las lagunillas no solo represan el líquido alimento, sino que lo infiltran siendo apoyadas en este afán por los humederos. De esta forma inocentes puqueales van mostrando su infantil vocecilla, abriéndose paso y dejando el pajonal, para atravesar caudal abajo, la exuberante montaña en busca de la zona quecha o agropecuaria de Chigrip. Por el camino del puente, está la casa colorada, cerquita de la tacchana, dice Teresa asustada. Viendo el producto del romance de los colibríes, con las flores de babilla, nos fijamos como un manantial y otros se van uniendo en coro, camino del pueblo formando primero quebradas como la viejita, o las piedritas, que se unen en el sitio llamado las tinajas, dando origen al río Chigrip. Predominante en pincelados sauces, el Chigrip luego de rodear el cercado capital distrital, y correr bajo el cerro Puchahuahuana, delimitando la comunidad de la saca, muestra en su voz un nuevo acento, al compás de su muy propia y colorida biodiversidad. Y cuando ingresa en la comunidad de Mumpampa, nos pone enfrente, cual una orquesta de cámara ante unas cascadas de belleza sin igual. Convertidas en singular atractivo, deben ser aprovechadas mejor por los chigripanos, como un concreto recurso turístico, que con un manejo adecuado procurarán mejor bienestar para todos. Esto implica de manera urgente realizar el tratamiento de las aguas servidas, que son vertidas a este caudal. Si usted está buscando brujo para amarrar un amor fiel, está Marcache, Odesiderio, Hoshemanga y Dondomel. El chigrip seguirá su curso, y una vez en el Valle Yunga, ha de tomar el nombre de Tuspón. En este viaje no podemos obviar el aporte de tantos tragaderos, como el chilac, que aparatosos y espeluznantes infiltran el agua en las incógnitas entrañas de la tierra, la golpean, la purifican y la devuelven con voz renovada, para vivificar más abajo amplios valles como el Tuspón. En la comunidad de Sakus emerge prodigioso con su lítico timbre el magnífico Tíñac, anantial que nace junto al camino que conduce al distrito de Conchán, de considerable caudal durante el año y aguas cristalinas, que sirven de abrevadero para el ganado, riego de parcelas y hasta para consumo humano. Y en la forma de prístinas cascadas de encanto, escalonadas y entrecubiertas por la misteriosa floresta, desemboca con el sugestivo nombre de Yayungmayo la Lima, contribuyendo con su lida a la majestuosidad del Tuspón. Así, toda el agua producida en las alturas confluye en este amplio valle, ubicado en la zona Yunga de Chigrip. Como un remanso primero y luego en crecido torrente, el Tuspón se adentra en el vecino distrito de las Limas, para unirse con los cantos del Conchano y el Azcán, y formar juntos el Tacabamba. Confluente este del Zócota, con el que formarán a su vez el Silaco, tributario del Gran Marañón. En alas del invisible Cóndor, y conscientes de la importancia de esta ruta a canto del agua, tesoro ecológico de Chigrip, volvemos al Pajonal para seguir caminando en la niebla, y bajo la bendita lluvia, oír a Wilder Carnilla sobre su encuentro cercano con la curva. Yo una vez, pero acá pasando, a la una de la mañana, y viene aquí, acá, a la una, y sale, y canta aquí, en sus palos, acá. Disfrutar luego una inolvidable merienda en la Peña Blanca, y soñar con volver a Chota empapados pero contentos, de haber logrado una primera misión en este pedacito de patria, llamado Chiriquipa o Chigrip, que nos regaló muchísimas cosas, pero sobre todo, algo tan maravilloso e incalculable, como es su hospitalidad. Niños, jóvenes, Chiriquipanos todos, al estirar este brazo, al encoger este codo, por Chigrip, hacer montaña, lo toma todo, salud, y sigamos caminando.